Este es un espacio donde mostraremos perfiles de hombres y mujeres de vecinos que nos contarán una historia en particular. Quizás vos puedas ser uno de nuestros próximos invitados. Bienvenidos. Esto es Perfiles en Primera Fila. Perfiles en Primera Fila Mucho gusto, te conozco y gracias por estar aquí en este Perfiles en Primera Fila. No, gracias a vos por invitarme, porque no me encuentro. Y la verdad, invitarte es porque, y ya voy a hacer que te presentes, pero cada invitado que viene acá siempre decimos lo mismo. Representa a mucha gente que pasan por alguna situación o que tienen una historia en particular bastante similar y sería tan lindo que puedan venir todos, pero bueno, siempre uno elige a alguien para que represente al resto. Así que, muchas gracias. No, gracias a vos. Me gustaría que te presentes. Yo soy Gloria Cornejo, casada de Ruiz. Tengo dos hijos, Adrián de 28, Brian de 23. Somos cuatro integrantes de familia. ¿Y naciste? Acá en Generalesa. Contame un poquito de tu infancia, si está en vos. Es muy dura la infancia, ¿viste? Lo que vos crees que podés contar y tenés ganas. Claro. Y, viste, cuando tenés un papá que era alcohólico, no es fácil. No tenés buenos recuerdos. Y no me gustaría mucho mover porque es triste. Bueno. Pero en la infancia con mis hermanas, siempre unidas, jugando. No sé yo, los juegos del barro, de ir al basural, a buscar juguetes. Y esto es muy triste, muy duro. No pasa. Gloria, antes de seguir con esta charla, en este auditorio donde, imaginariamente, está lleno de gente. Estamos nosotros dos aquí y todo el público ahí, escuchando tu historia, que va a dejar un lindo mensaje seguramente. En esta primera fila hay un lugar que está vacío. Y está reservado para alguien que vos, esté o no esté, quiera sentar en ese lugar. ¿A quién sentarías? A mis hijos. Bueno. Ahí van a estar entonces sentados. Son mi vida, son mi luz, son mi todo. Ahí van a estar entonces escuchando a esta mamá coraje. Más allá de que tu infancia, me decís que no ha sido, digamos, muy cómoda, ¿algún recuerdo lindo? ¿Algo de qué? ¿Alguna otra vez? Un colegio. A ver, contame algo de eso. Y vos ibas conmigo. Sí. Los compañeros que te han ido. Muy lindos recuerdos, travesuras de chicos del colegio. El viaje de estudio. Nos hemos divertido mucho, con todas las travesuras. Pero, no, qué sé yo. Más que el colegio y jugar en el patio en mi casa, porque mi papá no nos dejaba tener amigos, ni amigas. Con mis hermanas jugábamos. ¿Y a qué jugaban, por ejemplo? Al elástico. Era de lo de la época. La época del elástico, de hacer almacenes, de vender tortitas de barro, así todas trabajadas con... las adornábamos con las florcitas. O las bombulas de paraíso. Claro, estaban esas pelotas verdes grandes que estaban en los montes, con todo eso. Esa infancia donde el dinero era una hoja de planta. Claro, sino pedazos de papel, que le poníamos los números, las latitas de conserva, de picadillo, de... todo eso era el... Cuando para nosotros los varones, esas latitas eran quizás unos camiones enormes. Claro. Era simple... No, nunca tuve, de grande tuve, porque si iba... cuando iba mi papá al basural, yo iba y me traía esas que le faltaban un ojo, una pata, una mano y yo feliz. Contenta. Sí, y los lindos recuerdos que tengo de mi infancia, cuando era chica, cuando venía mi tío de Rosario. ¿Y se llama? Bueno, ya no está más. ¿Se llama? Omar. Omar. Y mi tía Gloria, que era mi madrina, venían mis primos y ellos nos traían de todo. Esa era la felicidad nuestra. Ahí comíamos golosinas, a mí me traían juguetes, ¿entendés? Ahí conocí la infancia linda mía, llegaba el diciembre y éramos felices. ¿Pasaban las fiestas acá? Sí, sí. ¿Y esas fiestas en tu infancia, qué recuerdo tenés? ¿Mesas grandes, mesas chiquitas? Y mesas chicas, cuando yo era muy chica. Ya después de los 14 años, no, ya éramos las seis hermanas, ¿viste? Mi papá siempre, a pesar de que tomaba, nos juntaba las seis. O sea que tenía un costado bueno. Sí, sí, sí. No te digo que todo es negro, pero viste, te queda más siempre lo feo que lo lindo. ¿Y muchas veces uno...? De trabajar mucho, nos hizo trabajar mucho. Éramos muy chicas, yo a los siete años ya estaba desyullando. ¿Iban al campo? Íbamos al campo. ¿Y iban con tu mamá? Mi mamá y mis dos otras hermanas, Rita y Mari, nos íbamos a juntar maní, juntábamos arrodillados, de un lote, de una punta a la otra, no estaba Rita, pero, viste, pero... Y ese maní, maní, me decís, ¿después qué hacían? ¿lo comercian? Lo vendíamos a don Maizare, que estaba, que él nos compraba, porque tenía negocios y que canjeábamos por hierba, por pan. Una infancia humilde. Humilde, humilde y triste, porque he pasado hambre. Hemos pasado hambre. No es que nos quedábamos con hambre. Pero había necesidad. Pasábamos hambre, porque no teníamos para comer. A la noche no comíamos. Mi papá estábamos haciendo dormir, mi madre. Llorando a ella por el sufrimiento, pero ella tenía que tener la comida, pero mi papá cuando viniera. Era una condición... Y tus padres se llamaban, y se llama tu madre, que aún vive, ¿no? Sí, mi madre querida se llama, le dicen Pocha. Pocha. La Pocha Torre. Mi papá es Cornejo, lo conocían, pero es José Domingo Cornejo. Yo te digo, yo a mi papá lo amo, lo amé y lo amé toda mi vida. Nunca le guardé rencor. Daría mi vida por tenerlo, ¿eh? Mi vida. A pesar que él fue un poco duro con nosotras. Pero por ahí la vida, quizás en esa época ellos han crecido también, vayas a saber cómo. Y no le han enseñado a dar amor, ¿no? A él lo abandonaron. La mamá de él lo abandonó. Lo salvó la abuela. Él falleció sin saber quién era su padre. Ese año no pasó. Él falleció en agosto del 88, bien digo. Y ese año se fue a pasar el día. El padre no lo pasó con nosotras. Se fue a hablar con su madre para que le dijera quién era su padre. Y cuando él vino, no, llorando, nos dijo que no le quiso decir. O sea que él se fue con eso. Con eso, sí. Porque él fue en junio y en agosto falleció. Gloria, ¿y de tu mamá qué recuerdos tenés? Si bien la tenés y es divina, pero de tu infancia. Sí, pero sí. ¿Algún aroma a comida, viste que uno cuando es chico, o la leche de la tarde? La harina, el casero hasta actualmente, las salsas, que yo amo, de mi vieja. El pan casero. ¿Se usaba mucho a hacer el pan casero en esa época? Sí, mi mamá toda la vida. El pan casero, el horno. Y vos me dirías, ¿por qué pasaste hambre? Es que no teníamos ese pan de harina. Mi mamá trabajaba y ella sola trabajaba. ¿Y a qué se dedicaban tus padres en ese entonces cuando vos eras niña? Bueno, que yo tengo su razón. Mi papá trabajó en la bolsa, en el campo. Pero él ganaba mucha plata, Gustavo. Yo en mi vida vi tanta plata como le he visto a él. Pero él te inviaba. Él venía del campo con toda esa plata que le pagaban, la cosecha entera y él se iba a jugarla. Qué cuestión de enfermedad esa, ¿no? Porque debe ser algo que no pueden manejar. Debe ser, no sé qué decirte. Porque él cuando falleció, mi mamá vivía en la casa de ella, hizo tierra todavía. Mi papá hace veintipico de años. Le dejó un desastre. Y gracias a Dios mi madre se terminó la casa. Con su jubilación. ¿Me entendés? Nosotros podríamos haber vivido re bien. En no pasar necesidad, como la que hemos pasado. Y eso que trabajamos, pero lo que trabajamos le teníamos que dar plata a él. Claro. Nosotros nada. ¿Y tu madre ahí siempre al pie? Sí, pobrecita esa siempre, siempre con miedo. Yo siempre, nosotros le pedíamos que se separara por la mala vida. Viste, que nosotros veíamos que él tomaba, la corría, nos corría con nosotros. Y entonces ella no, no, no. Yo no sé si la tenía amenazada o qué. Y bueno, son esas cuestiones que... De antes, viste, que por los hijos, que... Pero bueno, esas pasas. Y fuiste creciendo y llegó la adolescencia. Sí. Ah, antes de ir a esa parte. Cuando me nombraste de la escuela, que fue un espacio muy lindo para vos. Sí, sí. ¿Tenés alguna maestra en recuerdo así? Sin que se te enoje ninguna porque no va a pasar. Es de bravo. Es de bravo. Ah, sí. Yo la amaba, esa maestra. Era muy cariñosa. Como que yo recibí el cariño que me faltaba. Porque yo de mi padre jamás un abrazo, un beso, y decirte, hija, te quiero. Fueron siempre palabras duras, viste. Agresión. Y esta maestra compró tu corazón. Sí, sí, yo la amaba. A Edi Bravo la amaba. Era muy cariñosa fue todo. Y siempre que ella veía, sabía la vida que nosotros pasábamos también. Porque una vez se cruzó al frente del colegio, que yo vivía al frente de la UEME. Y que yo no había ido al colegio y era porque me había pegado mi papá. Viste, y ella lloraba conmigo. No, no, yo de Edi tengo muy lindos recuerdos. De todas, las que hice todas. Ninguna maestra fue mala para mí. Pero con Edi fue, es eso.